Hace muy poco conocí la historia de una mujer chilena muy valiente, una mujer reconocida a nivel mundial y de hecho en el año 2023 fue elegida a través de una consulta ciudadana para aparecer en un billete conmemorativo de la Casa de la Moneda. Así es gente, estamos hablando de Margot Dual que nació en el año 1920 y falleció en el año 2018. Fue la primera mujer piloto de guerra de Chile, piloto de aviación de la Fuerza Aérea Británica durante la Segunda Guerra Mundial. Dual fue una pionera de la aviación chilena y de Hispanoamérica. Fue la primera piloto comercial, instructora y radialista de Chile. Su participación en la Segunda Guerra Mundial como parte de las Fuerzas Aliadas fue su momento más célebre. Y como les dije al principio, en el año 2023 Dual fue elegida a través de una consulta ciudadana para aparecer en un billete conmemorativo de la Casa de la Moneda. Acabo de encontrar un reportaje, la primer piloto de guerra de Chile. Este reportaje vale oro gente, así que los invito a que puedan compartir este video, que le dejen un buen me gusta y también me dejen un comentario de apoyo. Y de paso quiero saber si conocían la historia de Margot Duarte, la primera piloto mujer chilena. Así que sin más vueltas vamos a comenzar a ver el video. De paso, obviamente no olviden suscribirse y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón. La piloto de guerra de Chile. Archivos. ¿Qué tiene fotos ahí? Ah, mirá. En el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio hay fragmentos de una historia que muy pocos chilenos conocen. La historia de la primera mujer piloto de guerra de nuestro país. Bueno, por eso es importante que compartan el video para que le llegue a más gente y conozca. En 1930, en Chile las mujeres no tienen derecho a votar y soñar con una de ellas pilotando un avión es imposible. Yo los veía de chica, no sé qué edad, hay ocho o diez años. Yo me subía al techo de la casa porque creía que subiendo al techo los veía más de cerca. Más cerca. Me encantaba y quería yo estar ahí. Margotualde nace en un Chile en el que la mujer estaba limitada a las labores domésticas. Pero es una niña obstinada y su primera batalla es convencer a sus padres para dejarla ser piloto. Me costó un par de años convencerlo porque yo quería a los 14 años empezar a volar. ¿Verdad? Pero bueno, no habría podido porque no me habrían dejado. Era demasiado joven. Pero me enfermé gravemente de escarlatina, que era muy grave en los sucesos. Y ahí me prometieron que me autorizaban para volar si me mejoraba. Y ahí se mejoró. Y yo me mejoré. Sí, sí. Las ganas de volar. Mi papá decía que si tu mamá te da permiso, yo no me pongo. Y mi mamá contestaba lo mismo. Se lo llegaba a ver en esto y no me daban nunca permiso. Así que es posible decir que me iba a matar. Y ahí como que se asustaron, ¿no? Bueno, parece que me tomaron el cero. Se la jugó, se la jugó. Pero bueno, por lo menos quería cumplir el sueño. Termina convenciendo a su familia, tanto que los hace cómplices de las mentiras que usa para ingresar al Club Aéreo de Chile. Primero, oculta su verdadera edad. Una de las cosas que llama la atención de Margot Dualde y que estábamos viendo aquí es justamente la diferencia en las fechas de nacimiento de sus licencias de piloto. Porque acá en el Club Aéreo aparece que nació el 12 de diciembre de 1916. Y en otra, sin embargo, aparece que nació el 12 de diciembre de 1920. Dice que tenía 20 años. Y como no veía ningún certificado, me criaron. Claro. Pero no es su única mentira. Como es corta de vista, esconde su limitación en el control médico. No. Era un médico bastante viejito, que era corto de vista, un poco sordo. Así que yo convencí a su oficial, que era un sargento cuyo nombre no recuerdo, que me ayudara, que me soplara las letras. Que el sargento me sopló las letras y pasé, pasé. No. No, no. Se merece una película. Se merece una película totalmente. No, qué buena historia sería. Qué locura todo lo que hizo. La niña de Río Bueno logra hacer su instrucción. Y el 23 de febrero de 1938 en un avión Cyrus Moth, emprende vuelo sola por primera vez. Me costó, sí, porque nadie quería hacer mi instrucción. Claro, por ser mujer, deduzco que por eso. No me tomaban en serio, porque yo era muy joven, y era aguacita además, del sur. Tenía apenas 16 años. Ese mismo año, Margoto obtiene su título de piloto civil. Pero en Chile no le dan oportunidades de volar. Decide embarcarse en una peligrosa aventura. Mirá, así que ahí tomó la decisión de ir a la guerra. Es 1940 y la humanidad ve los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Impresionante. Alemania invade Francia y el general de Gaulle llama a los franceses del mundo para ir a rescatar a la madre patria. La joven Margoto, cuyo abuelo es vasco-francés, decide ir a la guerra. ¿Qué? ¿No pariós? No. Y aquí me fui a enrolar. De aquí a Buenos Aires, donde tomamos el barco. A un barco que salió dos horas antes que nosotros de Buenos Aires. Y nosotros pasamos y vimos los restos de cajones flotando, frutas, que flotaban en el mar. Pero no paramos, seguimos. Porque había un submarino abajo. Y sí, se iban a arriesgar. En ese momento empecé a sentir miedo. Así, Margoto decide irse de un Chile que se mantenía neutral durante la Segunda Guerra, por ir a volar al mismísimo infierno. Cuando llegamos a Liverpool, lo estaban bombardeando. Margoto se da cuenta que el machismo no es exclusivo de los chilenos. La sociedad inglesa criticaban a las mujeres que volaban. Decían que qué estaban haciendo estas mujeres volando cuando debían estar en su casa atendiendo a su marido y a sus hijos. Pero Margoto no está dispuesta a abandonar su sueño de convertirse en piloto de guerra. Las mujeres también están entrenadas a hacer su parte. Nuestras mujeres son piloto. Sin saber nada de inglés, ingresa a la Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña. Junto a otras, 165 mujeres pilotos conforman el grupo de auxiliares de transporte aéreo. Ah, así estaba, vieron. En principio no nos dejaban volar los mismos aviones que ellos. Tampoco nos dejaban usar pantalones. Entonces era ridículo usar paracaídas, se hizo un avión. Con pollera. Con pollera. Y sí, qué locura. Su misión es pilotar aviones de combate y trasladarlos desde las fábricas hasta el frente de batalla. El trabajo a nosotros era muy difícil. Era un blanco. Teníamos que volar en pésimas condiciones atmosféricas. Con un mínimo de visibilidad. Teníamos que tener control de nuestros nervios. Era una cosa peligrosa. No teníamos ninguna radioayuda, ningún contacto con la tierra. Porque, obvio, no podíamos tener porque si no los alemanes escuchaban. La inclemencia del tiempo es un adversario importante. Pero nunca al nivel de la artillería antiaérea. Había partes que estaban estrictamente prohibidas para volar. Y uno a veces los volaba porque el tiempo estaba muy malo y no tenía otras alternativas. O la usaba porque... Por chores años. Entonces ahí te disparaban. ¿Y le dispararon? En un tiempo casi todos los días. Veía la brumito por todos lados y la veo se estremecía a veces. Pero nunca me dieron de frente. Gritaba. ¿Qué hacía? Le echaba garanto. Y sí, la que te queda. O gritar o decir esas cosas. Imagínate a principios de los años 40. Era extraño que una mujer estuviera arriesgando el pellejo en misiones de combate o cerca del frente. No era considerado propio. Varias de sus colegas pilotos mueren. A veces por las... Otras, por las fallas mecánicas de sus aviones, la propia Margot enfrenta estos pelines. En el despegue, en el fuselaje, se desprendió toda la parte de abajo el fuselaje. Y en realidad me mantuve en el aire nada más que por la potencia del motor. ¿Y usted qué pensó en ese momento? Nada, que no quería volar la madre. Dije, no voló más, está bien de mierda. No, no, es muy reciente. Así que ahora está en el museo aeronáutico. Cosas de ella. Este es un Spitfire modelo 9. Es un avión de combate, de caza. Que fue el que permitió a Inglaterra vencer a los alemanes durante la batalla de Inglaterra. Todo lo que pedí y todo lo que quería era volar un Spitfire. Ya está. Y si lo volaba, ya no me importaba morir. La cosa que quería es eso, no voy a volar. Volé todo lo que fue feo y no me morí. Sueño cumplido. Arriesgado, pero cumplido. En realidad es impresionante la cantidad de modelos diferentes de aviones que voló Margot Duarte, lo cual es muy poco común. Entonces, ¿así se subía Margot? Sí, así se subía. Pero con un paracaídas puesto. Oye, es bastante pequeño para lo grande también que es ella. Con paracaídas puesto. A ver, con paracaídas. Que lo hacía mucho más complicado de subir. Y ahí está en el avión. Transportamos 309 mil aviones durante la avión. Ahí arriba también. De todo tipo. Yo era la única latinoamericana. No tenía nadie tan loca como yo también. Esta chaqueta tiene un valor especial para Margot Duarte, justamente por este distintivo que dice Chile. Chile. Bueno, no era apodo, era mi nombre. Chile, mira. Nadie supo nunca mi nombre. Yo cuando era Chile. Y cuando me despedía al final, muchas me dijeron Chile, pero ¿cómo te llamas? No te vamos a querer Chile, Chile. En representación de Chile. Dos años después de que terminó la guerra, en 1947, Margot Duarte regresó a Chile. Años más tarde, el gobierno británico la distinguió con la insignia de los veteranos de guerra. Francia la reconoció con la medalla de la legión de honor. Y sigue siendo esa niña obstinada que sueña con volar. ¿Qué? Se me metieron para caídas y me da algo. Ellos son los únicos que podían hacer las cosas. Que los criaron así, pues. Entonces, no es culpa de ellos tampoco. Siempre la mujer no ha mirado en menos. Yo creo que recientemente se está dando cuenta que la mujer puede más que yo. Hay muchas cosas. Se tienen que dar cuenta a la larga que somos iguales o mejores. Qué impresionante la historia de esta mujer. Impresionante. Una historia con mucha valentía realmente. Desafiando a todo, hasta el destino. Desafiando todo, todo literalmente. Consiguió lo que quería. Hoy en día es reconocida. Lamentablemente ya no está. Pero es reconocida. Ha dejado un gran legado también. Y este reportaje la gente lo tiene que conocer. Porque hay mucha gente que quizás no conozca la historia. Así que nuevamente los invito a compartir este video. Para que más gente conozca la verdadera historia de una mujer guerrera. Que logró cumplir sus sueños a pesar de muchas adversidades. Y hoy es reconocida por mucha gente en el mundo. Así que gente, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar un buen me gusta. Que eso me ayuda un montón. Y nos vemos en un video próximo. Saludos. Saludos.